Danacol y Miguel Indurain. Para ganar una carrera hay que luchar desde el principio. Con el colesterol igual, y yo no lo cuidé. En los análisis me salió alto, y como soy joven no le di importancia. Aprendí que el colesterol es como el ciclismo. Para ganar tienes que reaccionar a tiempo. Aunque seas joven, el colesterol se va acumulando hasta ser una causa de riesgo en el desarrollo de enfermedades del corazón. Por mi corazón decidí ganar. Por eso elegí Danacol. Danacol reduce la absorción de colesterol ayudando a expulsarlo. Danacol reduce el colesterol. Haz como yo, gana la carrera del colesterol. Toma Danacol y si en tres semanas no te ha bajado, te devuelven el dinero.